Y en la ciudad imperial, a más de casa, expresaron su malestar por el alza en el precio del pollo, de 10 a 13 soles el kilo. Ante esta situación, el gobernador de la ciudad, Marcelo Angulo, recomendó reemplazar este alimento por carnes rojas y pescado. Bastante, mucho, mucho, demasiado. Igual en el caso. Bastante. Las declaraciones de esta madre de familia reflejan el malestar que ha generado la indiscriminada alza en el precio del pollo. Que en algunos casos ha llegado a costar hasta 13 soles el kilo. En el mercado está más caro que acá, que en esta tienda, definitivamente. ¿Cuánto se está vendiendo en el mercado? En el mercado, te doy un ejemplo, el pecho limpio que compramos que está acá 10, 10.80, en el mercado está 13 soles. Sin embargo, en algunos establecimientos de la ciudad, el precio del pollo, si bien no ha sufrido una considerable alza, se ha registrado la escasez de este cotizado producto, generando desconcierto en comerciantes y consumidores, quienes vienen manejando la hipótesis de que serían dos grandes empresas avícolas las que habrían provocado esta inestabilidad en el precio del agua. ¿Usted cree que siga subiendo en estos días? Depende, depende de cómo nos den a nosotros el precio. Ahorita está así a ese precio. Ante estos hechos, ¿qué estará haciendo el gobernador del Cusco, Indecopi o la Defensoría del Pueblo? ¿Existirá alguna forma de regular el precio de este producto? Es lamentable, pero bueno, nosotros vivimos en una economía social de mercado, donde yo creo que las madres de familia deberían de ser las que regulen esta oportunidad, al menos yo les recomiendo este fin de semana, que me han informado que el precio de las carnes rojas han bajado por este fenómeno, entonces tenemos la oportunidad de repente este fin de semana de no comprar pollo, sino comprar carnes blancas, como puede ser el pescado, que está en muy buen precio, y también las carnes rojas. Creemos que la solución no está en no comprar más pollo, como lo sugiere el gobernador del Cusco, sino en determinar la verdadera causa de este aprovechamiento, que en los últimos días ha generado a los grandes distribuidores una ganancia mayor, el 40%, a costa del perjuicio en la economía familiar.